Nosotros quisiéramos que no solamente el área judicial, sino todas las dependencias tuvieran un presupuesto holgado. Estamos viviendo una incertidumbre económica. No hemos podido descifrar la línea económica de nuestro presidente. Evidentemente tenemos que hacer todo lo posible porque con lo que contamos ahorita nos alcance a terminar lo que nos corresponde. En cuanto al gobierno de nosotros, en cuanto al gobernador, considero que se ha apegado a la disciplina financiera. Lo que tiene asignado el Poder Judicial, lo que consigna en la Constitución es el 1.3. tiene el 1.5, puede decir que puede aumentar, pero lo que no podemos es arriesgarnos a fijar un 2.5 cuando no sabemos realmente, y ustedes lo saben, no sabemos cuál es el real presupuesto de, no solamente nuestro Estado, yo creo que varios Estados están en las mismas condiciones. Entonces, ante esa incertidumbre, desafortunadamente, tenemos que ser muy precavidos y no comprometernos a cantidades que probablemente después no podamos cumplir.